Los sueños son la puerta de nuestro inconsciente, guardan todas las respuestas que siempre buscamos. Efectivamente a veces no son tan claros como uno quisiera, ya que están llenos de arquetipos y símbolos, pero si los escribimos podemos entender con claridad lo que nos tratan de decir. Al traer algo en nuestra cabeza que no nos deja en paz es porque sentimos que está inconcluso, ya sea un altercado con algún amigo, los problemas de dinero, algún problema de salud, etc. Cuando dormimos la glándula pituitaria libera una sustancia que adormece el cuerpo y se conecta al inconsciente. Este a su vez manda datos clave acerca de nosotros, pero despertamos, nos metemos a bañar y toda esa información se desvanece. Si queremos hacer cambios importantes en nuestras vidas, y vaya que este es uno de ellos, no podemos dejar escapar todo lo que nuestro inconsciente tiene que decirnos, es momento de escucharlo. Tal vez me digas, cuando me despierto no me acuerdo de mis sueños, pero si pones interés en tus sueños te será mucho más fácil recordarlos. Otro punto esencial es no activar la alarma, porque el sonido te regresa abruptamente del sueño e impide acordarte. Esta vez al despertar, vas a escribir lo más rápido posible el sueño que tengas. Te recomiendo escribir tus sueños durante un mes, y te sorprenderá el caudal de información para concretar una respuesta clara. ¡Gracias! ¡Gracias!